Realmente hoy en día nos encontramos con que las tendencias que tenía la tecnología en cuanto a crecimiento se han disparado exponencialmente en los últimos años. Hablamos de tecnologías nuevas como el cloud computing, hablamos de virtualización, hablamos de la diseminación de los datos. Realmente la tecnología ha puesto la información accesible desde cualquier punto y al mismo tiempo se ha creado una vulnerabilidad a nivel de los negocios y de las empresas porque ha diseminado la distribución de esta información. Ha cambiado la forma de trabajar, resulta que ahora en esos momentos el personal de las empresas puede estar conectado a sus sistemas de información desde un aeropuerto, desde una oficina, desde su casa, desde su domicilio. Es decir, hemos flexibilizado absolutamente el acceso a esos datos y esto obviamente ha generado muchas más vulnerabilidades, ha creado más peligros y nos encontramos con que las empresas están viéndose desbordadas desde la perspectiva tecnológica en cómo hacer frente a esta invasión de nuevas tecnologías que superan en muchos casos a lo que es la necesidad o la capacidad de sus propios técnicos. Hay una segunda dimensión de la seguridad aparte de lo que es la tecnología que sería la dimensión legal. Desde la perspectiva de la legislación nos encontramos con que se va poniendo cada vez más énfasis en cosas como la ley de protección de datos, la protección de los usuarios y en consecuencia de la privacidad y la confidencialidad. Tenemos que responder como organizaciones que disponemos de información sensible y aplicar las medidas de seguridad correspondientes para que esta información no sea accesible por terceros. Lo vemos en prensa continuamente cómo se hackean informaciones, cómo se violan cuentas, etcétera. La tercera dimensión que afecta en esos momentos a los negocios es la dimensión financiera de la seguridad. Los costes de seguridad en consecuencia por el avance tecnológico y por la complejidad de los sistemas crecen y la crisis económica lo que ha provocado es que los presupuestos informáticos de las empresas se reduzcan y ello genera obviamente un conflicto porque nos encontramos con la necesidad de una forma u otra de racionalizar estos costes y el director de sistemas, el responsable de sistemas pasa a tener que adquirir habilidades negociadoras para poder explicarle a la organización, para poder acceder a la gerencia y a poder transmitir las necesidades tecnológicas y las necesidades de seguridad informática a términos financieros. Los retos son grandes, los retos son tremendos, pero no son inaccesibles. Nos enfrentamos a ellos y la única forma de hacerlo de manera racional es aplicar un poco dos elementos, las herramientas que tenemos a disposición, planes de recuperación de desastres, análisis de riesgos, es decir, hay toda una batería de herramientas que nos facilitarán la gestión de la información y al mismo tiempo y en paralelo a estas herramientas aplicar metodologías, es decir, no dejar las decisiones informáticas a la improvisación sino que lo que hay que hacer es tener una planificación que nos permita acceder a los riesgos y acceder a las soluciones de manera sistematizada. Obviamente es necesario que esta labor se realice de forma compartida o de forma consensuada con los proveedores porque cada vez más el outsourcing es un elemento que desde el aspecto financiero se impone y que afecta a la organización por la necesidad de externalizar parte de las funciones informáticas y en consecuencia parte de las funciones de seguridad, lo que genera sus conflictos también, ¿no?